Bien, en este video te voy a explicar cómo devolver un producto que ya ha sido registrado antes de finalizar una venta. Vamos a vender el producto 1 Plus, el 2 Plus y el 3 Plus. Si presionamos subtotal sabemos que son $22,500 pesos, pero el cliente dice que ya no desea llevar el producto número 2. Oprimimos la tecla de la lupa, le decimos el 2 Plus y volvemos a repetir con subtotal. Vemos que ahora son sólo $13,000 para la cual ingresamos el efectivo con el que nos pagan y la pantalla nos muestra los $7,000 de cambio. Ahora, si vamos a ver en el ticket de venta, vemos que ya se había registrado el producto número 2 pero también se hizo la devolución del producto número 2 para no afectar el inventario ni el dinero final en caja al terminar el turno.